... Allá, allá va, mirá. Allá, allá. Toma, se tiro. Es cierto, pero es una dosaña de la chilea, no sé ni cómo se llama. ¿Con quién va? Con Gaia. Allá viene, pero si la manita vino. Sí, sí, pero es la primera vez que... ¿Tiene la cuidad? ¿Algaro o no? Sí, algaro. ¡Buenas, doctor! ¡Que no se pierda la guacha! ¡Darío Morales!